Hace su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. ...se encuentran presentes para escuchar sus palabras. Bienvenidos. Gracias a vosotros. Más de descanso. ¡Más de descanso! ¡Más de descanso! Se da inicio al encuentro con los licenciados de las Fuerzas Armadas, veteranos de la pacificación nacional. Queridos hermanos, licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a la Casa del Pueblo, la Casa de todos los peruanos. Sé que están de diferentes rincones del país por donde hemos recorrido nosotros. Conozco el país y sabe, y yo sé cuál es la realidad. Y en cada rincón de la patria que hemos encontrado, a un soldado, a un maestro, a un enfermero, y siempre reclamando justicia, reclamando derechos. Por años, por décadas, yo creo que ha llegado el momento de tratarnos horizontalmente, en la misma línea. Háganlo siempre. Yo llevo dentro una formación de una familia humilde, una familia iletrada, pero que vienen de usos y costumbres ancestrales, donde en la escuela te enseñan a sumar, a restar, te enseñan algunas asignaturas, pero en la casa te enseñan a no robar, a portarte bien, a saludar a las personas. De esa cantera, de ese espacio venimos, como lo venimos con todos ustedes. Ustedes que han sacrificado su juventud y su vida al servicio de la patria, siempre han sido ninguneados, olvidados. Hoy creo que ha llegado el momento, y ha llegado el momento, para que a través de los dirigentes, que los invito a pasar inmediatamente al despacho para, de una vez, definir las situaciones reivindicativas, con la finalidad de ver... Porque no solamente pasa por pedir una situación reivindicativa para nuestros hermanos licenciados, no pasa por eso, porque detrás de ustedes existe una familia. Existe una sociedad. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes, por los niños? ¿Qué tipo de país queremos de aquí a cinco, diez, quince años? Y miren cómo es el país que hemos encontrado luego de doscientos años. Pero ha llegado la oportunidad de gestar una nueva patria juntamente con el pueblo. A mí no me van a desligar de mi pueblo, no me van a arrancar de mi pueblo, porque vengo de ahí, vengo de adentro, vengo de este espacio de donde ustedes han nacido. Y respondemos la patria, queridos compatriotas, espero de que en la línea donde el pueblo nos ha puesto, también hay que reconocer, no solamente a través de una solidaridad, sino también atenderla inmediatamente a las familias de aquellos soldados que ya no están acá con nosotros, de aquellos que entregaron su vida por la patria, como lo están haciendo en este momento estas familias que están con el dolor en una lucha en este momento en el Brahen. Con mi solidaridad y mi apoyo, totalmente mi respaldo, vamos a darle todo el apoyo a la familia en esta lucha inmediata que se está haciendo contra el terrorismo, contra estas huestes que aún quedan en el país. Y eso no entendían algunos. Y al principio cuando participábamos en esta campaña nos tildaban de terrucos, nos tildaban de terroristas. Hoy estamos demostrándoles lo contrario, lo verdadero y la realidad verdadera, lo patriótico que somos. Queridos compatriotas, vamos a sentarnos a conversar con el Ministerio de Economía y con el Consejo Ministerial para ver sus reivindicaciones. Y ayúdenos a caminar por el país para ver qué tenemos que hacer. Para ver qué tenemos que hacer con esta fuerza viva del país. Yo sé que en la línea política también uno tiene que soportar tantas cosas. Todo pueden hacer. Desintegrar la familia, acusaciones, todo. Pero no me pueden desligar de mi pueblo. No me van a arrancar de este pueblo sufrido por años y por décadas. Queridos compatriotas, una vez más los invito a la unidad. Si es que nosotros y el gobierno llame al pueblo peruano, no vamos a llamar para burlarnos del pueblo. Nosotros venimos de un espacio donde nos hemos creado en el marco de la solidaridad. Y si alguien se cae inmediatamente, inmediatamente la levantamos. Y a alguien le sucede cualquier cosa, inmediatamente actuamos. Jamás vamos a subordinar a nadie. Algunos hacen algunas noticias porque justamente estaban acostumbrados a mancillar al pueblo peruano. Hacen esas tretas porque justamente creían que hay que mirarle por debajo del hombro a las personas. Yo los invito para que, coordinando con sus dirigentes, encontrarles también en este espacio del gobierno para ver las soluciones de sus barrios, de sus pueblos, de las comunidades. Hoy, a través de los compatriotas y a través de este espacio, quiero que ustedes sean los verdaderos voceros de este gobierno y se vean qué cosas estamos haciendo por el país, por la juventud, por los niños. ¡Aplausos! Compañeros, hermanos, el Perú tiene casi nueve millones de estudiantes en el país. Y muchos de ustedes, y por no decir todos ustedes, son padres de familia. Y no nos dejarán mentir cómo están las escuelas, cómo están los niños tuberculosos, anémicos, contaminados, huérfanos, familias que vienen de hogares disueltos y niños que vienen también de condiciones especiales, que no tienen derecho ni siquiera a la matrícula. En el Perú todavía existen cientos de niños que no han podido tener acceso a la educación en la selva. Ahora, acá mismo en Lima, en algunos barrios, usted encuentra un niño y nunca ha tenido la oportunidad ni siquiera de pisar una institución educativa. Detrás de Palacio, en este cerro que está al frente, cientos de familias con tuberculosis. Y ahí están también hermanos como ustedes, licenciados de las Fuerzas Armadas, que tienen el dolor adentro. Y cuando queremos hablar de la realidad del país, hablan de otra cosa. Yo llamo desde acá en nombre de los licenciados del Ejército de las Fuerzas Armadas para que la clase política ya deje de estar pensando en otra cosa. Y también abro este espacio para gestar un nuevo camino y atendamos a la población más emergente del país. Como decía el compatriota, ¿cuántos recursos tiene nuestra patria? ¿Cuánta riqueza tiene el país? ¿Y eso ha ido a la familia? ¿Ha ido a los hermanos, a campesinos, a los obreros? Se ha vendido. Este país, a través de sus autoridades, ha sido un país que se le ha venido entregando la riqueza al país. Por eso es que estamos como estamos mendigando derechos, donde a partir de este gobierno y juntamente con ustedes, la educación tiene que ser un derecho constitucional del pueblo peruano. La salud tiene que ser un derecho constitucional. ¿Cómo puede es posible que cuando usted viaja al interior del país, empezando por mi propia tierra, hayan autoridades, hayan comunidades que agarran un cartelito y digan, queremos agua, un líquido elemento para sobrevivir, para nuestros niños, para nuestras escuelas. Hay tanto que decir. Yo los agradezco a ustedes, los invito a pasar en el despacho inmediatamente para ver e inmediatamente agendar una reunión con la PCM para hacer atendidos a nuestros licenciados de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, queridos compatriotos. ¡Viva los licenciados de las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¡Batallón! ¡Atención! ¡Batallón! ¿Qué pasó? ¡Batallón! ¡Digando! ¡Batallón! ¡Apente! ¡Concentración! ¡Batallón! ¡Atención! ¡Batallón! ¡Los diez dirigentes de todas las provincias que han sido mencionados! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Pasa delante! ¡Batallón! 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 Gracias.